Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Creas que estoy llorando, pues ya yo tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Y pues claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaño y por eso mi amorcito, con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaño y por eso mi amorcito, con la misma te pagué Añelo Torres, it's phenomenal baby Si no Si no Te ruegue quien te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera A un amor que me hace daño, me pagabas con engaño y por eso mi amorcito, con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera A un amor que te quiera, no daré mi vida entera A un amor que me hace daño, me pagabas con engaño y por eso mi amorcito, con la misma te pagué Que te ruegue Que te ruegue Que te ruegue Yo mismo Chávez Oye Cariño Cerrado Aquí en Santiago Adiós ¡Suscríbete!